La influencer no contuvo la emoción ante la sorpresa que le preparó Javier Ortega junto a su familia. Belu Lucius y Javier Ortega son una pareja que está muy consolidada en su relación, y que día a día encuentran nuevos motivos para seguir eligiéndose. Uno de esos tantos puntos importantes que tienen entre ellos, es la capacidad de generar un efecto sorpresa y que esta vez se trató de un viaje a Brasil para la influencer. Sin que ella se enterara nada y con la complicidad de Emily Lucius, hermana de Belu, el deportista planeó un viaje a Bucius junto a sus hijos y cuñada. En diferentes posteos que compartió la joven, detalló cómo fue el minuto a minuto de su salida fuera de Argentina. Justamente hace una semana, Ortega cumplió años y decidió no festejarlo. Como Lucius entendía que esto no podía quedar así, ella le organizó a escondidas una fiesta entre amigos, que contó con servicio de pizza party y dejó un emotivo mensaje. Amo poder sorprender y generar momentos de amor y felicidad. Ayer no podía entender que Javi no iba a festejar su cumple hoy, así que decidí hacerle un festejo sorpresa. Simple pero lleno de amor, escribió Belu en sus redes sociales, que lejos estaba de imaginarse lo que sucedería días más tardes. En un viaje normal de familia, y que en principio era hacia el campo, como Javier iba al volante pero se desvió del camino rumbo a Ezeiza. La influencer comenzó a incomodarse por eso. Allí fue cuando su hijo mayor Bautista, le dio la inesperada sorpresa, nos vamos a Brasil a la playa. Pero así a este regalo le faltaba algo más, es que en pleno aeropuerto se encontrara con su hermana Emily. La ex participante del Hotel de los Famosos fue determinante para que su cuñado pueda llevar adelante todo este viaje y sin que su esposa se enterara. Lo cómico de esto, se dio cuando todos llegaron a Brasil, y Belu le hizo un reclamo a la joven, que tenía que armar su valija y se olvidó de prendas muy importantes, vení, vení que te quiero presentar en público. Ni bombachas ni corpiños me trajiste. Qué estupi. Qué soce. Emilia te arma un cumpleaños y se olvida la torta. Eso sí. Se acordó de las zapatillas, pero dejó las tangas. Gracias. 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 Gracias.